El cuarto intermedio estaba previsto que finalice hoy a las 9 de la mañana, es decir, a partir de las 9 de la mañana estaba reprogramada la audiencia que continúe este debate en el abuso sexual con acceso carnal que se le imputa o se le indilga a Alexis Croco. Pero bueno, estábamos hasta las 10 menos 10 esperando y bueno, al parecer una vocal del tribunal se le superpuso con otra audiencia. Así que bueno, van a reprogramar hasta nuevo aviso y simplemente se volvió a tomar el cuarto intermedio y bueno, suspendimos por consecuencia. Bueno, estaba la familia de la víctima, estaba el abogado de la otra parte, estaba el imputado, estaba el mito público fiscal, asesor de menor, estábamos todos. Bueno, faltaba un vocal y bueno, de esta manera obviamente no se puede continuar. Esto muestra a la clara el colapso que tiene el sistema judicial, los jueces hacen lo que pueden, pero bueno, es una deficiencia del sistema judicial, obviamente, que una vez más se ve, digamos, puesto en escena las falencias que demuestra. Bien, doctor, ¿qué iba a pasar en la audiencia de hoy en caso de que se hubiese realizado, digo, ya estaban en las instancias preliminares, digo, que se realice la cámara GESEL, que declare la psicóloga? Efectivamente, hoy se iba a reproducir el video de la información vertida por el menor en Cámara GESEL y luego de ello iba a declarar la psicóloga que había llevado adelante o que había conducido la Cámara GESEL. Luego de ello, yo estimaba que hoy iban a ser los alegatos, ¿no? Ya sabes que apenas se veía. Claro, la discusión final, ¿no? Gracias.